A tenía cierta suma de dinero, gastó 30 dólares en libros y los tres cuartos de lo que le quedaba después del gasto anterior en ropa. Si le quedan 30 dólares, ¿cuánto tenía al principio? Bien, ¿cuánto tenía? No se sabe cuánto tenía, ¿verdad? Entonces, como no se sabe, le vamos a llamar X. Ahora, ahí gasto. Gastó 30 en libros. Entonces, ¿a qué vamos a poner? A ver, gasto. ¿Qué gastó? 30 dólares en libros. Van 30. ¿Qué más? También gastó 3 cuartos de lo que le quedaba en ropa, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto entonces gastó? Dice 3 cuartos. 3 cuartos de, que significa multiplicación, que se puede poner con este símbolo o también con paréntesis. Ya está. 3 cuartos de lo que le quedaba después de gastar esto, ¿verdad? Si tenía X y gastó esto, entonces ahora va a tener X menos 30, ¿verdad? Esto es lo que le quedaba. Listo. Esto en ropa. ¿Cuánto tenía al principio? Dice, al final le quedaron 30. O sea, de lo que tenía, ha tenido dos gastos. Por eso le restamos. Primero gastó 30. Por eso resta. Ahora otro gasto acá. Así que otra vez menos. 3 cuartos y entre paréntesis X menos 30. Ya está. Ya le resté estos dos y dice que le quedó todavía 30. O sea, 30 tiene que salir a lo que tenía menos lo que gastó. Por eso acá. Para no trabajar con fracciones se multiplica a todo por un mismo número. Por el mínimo común múltiplo de los que está abajo. Pero como solo hay un número abajo, a todo por ese número. Por 4. Acá. 4 por este X. 4X. Menos ahora. 30 por 4. 120. Menos. Ahora a todo esto por 4. Pero como hay un 4 abajo, primero se divide entre ese 4 de abajo. 4 entre este 4 es 1. Y 1 por 3 de arriba sale 3. O sea, solamente al 3 cuartos le va afectando. Ahora acá también por 4. 30 por 4 es 120. O sea, hemos multiplicado por 4 a todo. Entonces, por acá. Menos 3 por X sería menos 3X. Ahora acá. Menos por menos es más. Ahora 3 multiplica al 30 y sale 90. O sea, el que está fuera del paréntesis multiplica a los que están dentro. Y ahora. Vamos a colocar a un lado los que tengan X. Acá se quedan los que tengan X. 4X. Menos 3X. Aprovechamos y restamos. 4 menos 3 es 1. 1 por X. O sea, solo X. Y a este lado los que no tengan. Por eso 120 se queda. Menos 120 como se va a trasladar por acá pasa con signo cambiado. Y más 90 pasa como menos 90. Acá. 120 más 120. Y después menos 90. 150. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían? ¿Cuánto tenía al principio? Acá le habíamos llamado X, ¿verdad? Y justo nos ha salido. Entonces, vamos a poner por acá. Tenía. X. O sea, 150 dólares. Listo. Esta sería entonces la respuesta. 150 dólares. Entonces, vamos a ponerlo en la respuesta. 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 Entonces, vamos a ponerlo en la respuesta.